¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana y me pienso divertir Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana y me pienso divertir El viernes me desvelo y el sábado también El domingo me quedo con quien me quiera bien El viernes me desvelo y el sábado también El domingo me quedo con quien me quiera bien ¡Feliz! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!